Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios en tu Mundo y a este especial, historias de negocio altamente inspiradoras, versión pandemia. Acompáñenme. ¿Qué es la crisis en la pandemia? Para hablar un poco de la crisis en pandemia, los elementos que sirvieron para capitalizar esa coyuntura, queremos irnos la primera en la fe, mirar que siempre Dios está para con nosotros y en los momentos de tormenta acercarnos lo más que podamos a Él, porque eso da paz y tranquilidad y da la posibilidad de pensar con serenidad y tranquilidad. Lo segundo es que las personas son las que te ayudan y te llevan a encontrar las soluciones. Creo que no es la primera crisis que ha vivido la compañía, no creo que sea la última. Probablemente vengan crisis muy fuertes, pero esas personas que están al lado tuyo, que tienen un conocimiento, una experiencia, son las personas que realmente pueden traer las soluciones a los momentos más complejos de crisis. En el caso de nosotros, el ingeniero de producción, una persona con 72 años, que lleva trabajando con nosotros 22 años, fue quien trajo en un momento de crisis y coyuntura la compañía, suministro integrales, estaba en la idea de la organización cuando entró la pandemia, en un momento muy difícil, con una dificultad de caja compleja, y esta herramienta o este producto innovador llega de la mano de una persona con experiencia y expertis. Entonces, lo primero es la fe, tener la fe absoluta de que Dios no desampara a quienes ponen su confianza en Él. La segunda es las personas, no creo que las máquinas, los equipos sean capaces de traer ideas creativas e ingeniosas. Y como tercera, las alianzas. Creo que cuando se está en tormentas, si uno une fuerzas con otras personas, rema con más fuerza y sale adelante. En este caso, el éxito del Viricida Maxo, NOMIC, 60 segundos, no es un logro exclusivo de la compañía, sino es una sumatoria de eventos. Hay que tener en cuenta a los proveedores, que nos acompañaron con proveeduría de materias primas en un momento de crisis y coyuntura, de todos los colaboradores, que estuvieron trabajando turnos de 12 horas para poder cumplir. También tenemos que dar gracias a las instituciones de nuestra nación, o sea, no hubiéramos podido contar con el certificado, sino hubiéramos contado con las universidades, tanto nacionales como locales. Entonces, yo creo que es una sumatoria de fuerzas. Gente maravillosa aquí en el lanzamiento del libro y vamos a hablar un poquito con alguien que abre precisamente el libro. Él es Raúl López. Raúl, ¿cómo estás? Encantado, Wilson, de estar con ustedes. Mucho gusto. ¿Cómo viste el evento? ¿Cómo te pareció el evento? Sensacional. Primero que todo, un homenaje merecido a los empresarios, a los que generan empleo, a los que hacen patria cada día, a los que se saben sacrificar por una sociedad mejor. El evento sensacional, con el sello de lo que es Juan Carlos Yepes, Yanet Monsalve y ese equipo formidable que los respalda. Fuera de lo que escribes en el prólogo, ¿qué más destacas al ver tantas historias tan inspiradoras? Lo que más destaco es que un emprendedor tiene ideas, tiene iniciativa, pero necesita de los demás para que lo apoyen, para que lo saquen adelante, para que haya empresa. Eso admiro y eso se refleja totalmente en el libro. Cuando las cosas se ponen tenaces, los tenaces salen a hacer cosas. Espiral Grupo es una compañía que existe desde el año 2015 y nace con el propósito de cerrar algunas brechas que existían en la configuración de la relación laboral. Es por esto que decidimos desde nuestra perspectiva filosófica traer el trabajo a personas que por alguna condición no podían desplazarse o hacer presencialmente el desarrollo de su jornada y por supuesto deseaban contribuir al desarrollo de una organización. Llegó la pandemia, claramente nosotros ya teníamos configuradas unas formas de trabajo en modalidad virtual y lo que seguía entonces era usar ese saber al servicio de personas, primero nuestras familias y comunidades, nuestros clientes y otras agremiaciones a quienes sin duda en ese momento nuestro saber y nuestra experiencia resultaban significativos. Así que son tres lecciones que se configuraron como grandes habilitadores para la experiencia alrededor de la emergencia sanitaria y la pandemia. Lo primero, estar tranquila yo como líder de la organización y fundadora y trasladar esa tranquilidad y ese compromiso por la perdurabilidad empresarial a todo el equipo de trabajo. Lo segundo, generar unas condiciones que nos permitieran impactar con nuestro saber a todas aquellas comunidades que necesitaban desarrollar capacidades alrededor de la experiencia con teletrabajo, trabajo en casa. Y lo tercero y no menos importante, era generar la posibilidad de impactar y perdurar para poder capitalizar los aprendizajes y poder honrar lo que nosotros sabemos que significa el teletrabajo en las organizaciones. Es casi increíble recordar cuando Juan llegó con la idea hace algunos años de esta primera edición. Y yo creo que el gran valor que tiene esa labor que él ha venido haciendo y que ya lleva nueve volúmenes es rescatar el valor de los empresarios, rescatar esa pujanza que hay en cada uno de nosotros para salir adelante, para sobreponernos a las situaciones difíciles y realizarnos como personas. Esto creo que es algo que muchas veces se nos olvida y en las empresas y en las universidades. Evaristo se lo recordaba a todos los profesores del CEIPA el viernes pasado cuando celebrábamos el Día del Maestro. Por eso tenerlos aquí tiene un valor especial, tiene un valor que estamos enseñando con el ejemplo, que a pesar de las dificultades, de las diferencias, podemos construir un mejor país a través del aporte de cada uno de nosotros. A mí hay algo que realmente me apasiona mucho y ya lo tengo muy identificado y vibro con eso y es la capacidad creativa de los seres humanos, bueno, de la naturaleza y de los seres humanos. El crear, el hacer, la capacidad de un ser humano de tener una idea, algo tan intangible, tan imaginario y poderlo llevar a la realidad, concretarlo con todas sus fuerzas, con toda su energía. A mí eso me estimula mucho, me apasiona y me encanta rodearme de personas así, que tienen esa capacidad de crear, de transformar y me gusta ser útil para que esas creaciones y todo eso que está pasando sea. Entonces me apasiona la creatividad, la capacidad de transformar del hombre. Nosotros en la música.fm veníamos trabajando desde hace más de 10 años en la comunicación digital, en la implementación de herramientas digitales, en el trabajo con los activos intangibles, con la propiedad intelectual y ese comienzo fue complejo, entender todas esas dinámicas de esa nueva comunicación y cuando llega la pandemia, es una gran oportunidad para nosotros para implementar todo ese conocimiento y toda esa experiencia que veníamos adquiriendo en esos 10 años, de entender esa importancia de conectarnos con los medios digitales, de expandir nuestras fronteras, de utilizar estas herramientas. Y así lo hicimos. Así nos empezamos a conectar como equipo, a usar esas mismas herramientas y a consolidar nuevas oportunidades de negocio. Para nosotros es súper, súper clave como equipo de trabajo interconectar diferentes disciplinas, ¿cierto? La cadena productiva de la música. Definitivamente hay mucho por hacer con la creatividad, con la cultura y con la música en Colombia. Y hay muchas oportunidades, hay muchos actores y hay un mercado internacional. O sea, haciendo el análisis de la música de Colombia en el mundo, estamos llenos, llenos de posibilidades. Entonces, la invitación y lo que hemos encontrado es articular, articularnos entre los sectores y beneficiarnos, apalancarnos de los beneficios, ¿cierto? De los decretos, de los movimientos, de las entidades que están trabajando por la cultura, por la economía creativa, no sólo en Colombia, sino en el mundo. Porque la cultura es una de las industrias con mayor crecimiento en el mundo. Estamos acá para agradecer, la verdad, porque son libros que dan conocimiento, que abren un poquito más el pensamiento de las personas y que uno lo lee y aprende, pues aprende o coge tips que para la vida en realidad son buenos. Estamos acá porque estamos acompañando a nuestro compañero Daniel, que hizo parte en un fragmento y nos parece interesante. De hecho, por eso estamos todo el equipo acá, por eso mismo. Y muchas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias. No, qué bueno que tuvimos a Daniel y a muchos protagonistas contando esa historia. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Más que todo yo, más que todo yo. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que es importante para la gente contar historias y recibir historias que los inspiren, que los motiven, que se vea que sí se puede. Así sea una sola persona que le cambie la vida con eso. Por ejemplo, a Daniel lo regeneramos y dejarlo en un libro. Esa es la verdad. Martín Luterte, quien a quien tuve la fortuna de estudiar en el Centro de No Violencia en los Estados Unidos, tiene una frase bien importante que le cae a este tema a la sociedad de las redes empresariales. O aprendemos a vivir juntos como hermanos o pereceremos juntos como tontos. Los países que tienen estaciones, los países nórdicos, enfrentan dificultades todo el año, hace miles de años, para poder sobrevivir. En América Latina, en la zona torria del planeta, como no hay estaciones, hay más una cultura de sálvese quien pueda. La pandemia lo que hizo fue encender como un breque, disparar la necesidad de que nos miremos a la cara, de que trabajemos juntos por lograr objetivos comunes, de que fluya la comunicación, de que fluya la exposición de los intereses. Porque el problema no es que haya intereses diferentes, el problema es alinear los intereses para que todos logremos la meta que nos proponemos. Y eso fue lo que pasó en pandemia. Tuvimos un caldo de cultivo, una atmósfera muy particular que nos llevó a entender que cuando todos ganamos, a todos nos va mejor, no solo cuando algunos ganan. Y eso es la gran experiencia de desarrollo de asociatividad y redes empresariales que pudimos consolidar y logramos con ello fruto para muchos en lugar de solo fruto para pocos. Después de haber recibido más de 250 empresas en nuestra compañía de expertos en insolvencia, queremos dejar para los emprendedores los siguientes consejos. En el momento de iniciar su proyecto es necesario, fundamental, que tengan en cuenta que deben de acompañarse, de actitud, que es esa disposición que debe tener para desarrollar su negocio. De aptitud, con P, que es ese conocimiento que se requiere para que obviamente sus ideas puedan fluir de manera adecuada. Y no dejen olvidar, por nada del mundo, un plan de negocios donde puedan desarrollar bien sus objetivos y sus estrategias. Y fundamental, que lo vemos en las continuas asesorías que tenemos, los flujos de caja. Importantísimo saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos vamos a gastar, qué es lo que nos va a quedar y proyectarlo en el tiempo. El experto en insolvencia pudo salir de la, afrontar de manera adecuada la situación de crisis generada por la pandemia. fundamentalmente por el servicio que presta a todos los empresarios, en los cuales, durante este tiempo, se generó una oportunidad muy grande de poder ayudar a muchas empresas por medio de los procesos en los cuales asesoramos. En el tema de la pandemia, trajo muchos cambios. Uno de los grandes consejos que le damos a los empresarios es que sean resilientes, que estén sujetos a tomar los cambios de la mejor forma y en el caso nuestro, particularmente, los procesos empezaron a tramitar de manera virtual, lo cual generó unas ventajas importantes en cuanto a los tiempos que se tenían en los procesos y esto nos llevó a que en este momento pues seamos una empresa fortalecida después de toda la crisis que se generó por la pandemia. En 1985 nace la Corporación Mundial de la Mujer con el objeto de apoyar en crédito a las personas empresarias primero de Medellín y del área metropolitana. Pero es una historia muy larga, 37 años. En el año 2008 la Corporación redefine su situación, deja el programa de créditos y empieza a hacer un tema de transformación de los empresarios apoyándolos en todas las áreas que tienen que ver con su desarrollo buscando que esas personas tengan un apoyo de mis manos que es el nombre social de la Corporación Hoy apoya para que estos emprendimientos salgan adelante y se vuelvan empresas importantes. En ese camino estamos. Pero en ese camino tenemos logros muy grandes pero también tenemos dificultades y quiero decirles que la pandemia fue una prueba de fuego. El mejor año para la Corporación Mundial de la Mujer fue el año 2020. Fue el año que aún en pandemia logramos los mejores resultados. Nos actualizamos, luchamos, creamos un comité de innovación para que ellas salieran adelante. Hoy podemos decir que superamos la pandemia y que seguimos adelante. Para de mis manos fue muy importante para atravesar el momento más crítico de la pandemia en primer lugar entender las condiciones del equipo, entender las condiciones del equipo que estaba a cargo y de frente de cada uno de sus emprendimientos y empresas que acompañamos. En segundo lugar entender esas condiciones de las personas que beneficiamos y acompañamos. Entonces primero nos entendemos internamente, ajustamos las condiciones, luego entendemos esas personas que estamos beneficiando, esas personas emprendedoras y empresarias, establecer una comunicación cercana y directa para que entendieran que nosotros estábamos ahí, estábamos ahí para acompañar ese proceso difícil de cuarentena, de pandemia, que no conocían las condiciones. Adaptarnos y ajustar toda la dinámica corporativa a esas nuevas condiciones que nos trajo la realidad de la pandemia y del COVID-19. Y por último creamos herramientas y condiciones para responder a esas necesidades y para afrontar esa situación crítica como nuevas oportunidades de crecimiento, nuevas oportunidades para llegar a otras regiones de Colombia, para llegar a nuevas personas que necesitaban nuestro acompañamiento. Es decir, por último creamos en medio de esa situación tan crítica. ¿Con qué se van a encontrar las personas que lean la historia tuya en el libro? Bueno, se van a encontrar con una empresa que cambió casi que completamente porque antes de pandemia era exclusiva zapatera y después de pandemia tenemos toda la solución al vestuario femenino y hacemos la ropa, los zapatos y las carteras. ¿Qué fue lo que más te dio duro cuando hiciste ese cambio de zapato a moda y qué le recomendarías a los nuevos emprendedores? Que realmente fue un cambio que nació súper orgánico y fue una respuesta a lo que estaba pasando en el mercado. Yo literalmente, o sea, mi empresa se iba a desaparecer porque solamente vendíamos zapatos y carteras antes de la pandemia y era el renglón de moda más afectado en la pandemia en el mundo. Cuando yo me di cuenta de eso y empecé a ver que las marcas de textil estaban vendiendo entre el 30 y el 40% sobre las ventas del 2019 y yo, si acaso un 10, un 12, yo dije no, o sea, ¿qué está pasando? Pensé que era algo que yo estaba haciendo mal cuando bueno, como que muchas cosas llegaron y como muchos mensajes, estuve muy, sí, en medio de tanto caos, muy receptiva y me di cuenta que era la categoría la que no se estaba vendiendo y decidí sacar la línea de vestuario. Inicialmente nació como una idea para lanzarla en Colombia Moda solamente una cápsula y bueno, fue tan exitosa que ya se volvió una línea de la compañía. ¿Qué te inspiró? ¿Qué te inspira? A mí las mujeres, las mujeres en su diario vivir, o sea, que las mujeres que nos queremos ver lindas, que queremos estar bien vestidas, que queremos estar cómodas, que consideramos todo el outfit y el momento de vestirnos como una forma de expresar nuestra personalidad y como una forma de decir sin palabras quiénes somos. La enseñanza principal que tenemos con todo este proceso que vivimos es que las empresas nos tenemos que preparar con antelación, o sea, ser muy predecibles, ser de empresas que pensemos, parte de ello la tecnología, pienso que nos ganamos una batalla importante y que no es que nos quedemos ahí, hay mucho por hacer, pero finalmente fue el punto fundamental, no esperar un momento difícil, no esperar una situación de crisis para lograr ver otras alternativas, para empezar a indagar, a mirar y eso fue lo que nos ocurrió en Lima. Tuvimos la oportunidad de este desarrollo hace muchos años y poco a poco fuimos pensando en que había varios módulos que generar y que adicionar y el módulo para nuestros colaboradores fue el que yo digo que es el más exitoso porque esto fue lo que se lanzó para esta pandemia, casualmente salió, eso lo veníamos preparando con buen tiempo. Entonces, mi recomendación principalmente es no siempre esperar una crisis para poder lograr reaccionar y que las empresas todas podamos tener alternativas muy a tiempo y esto nos ayuda mucho a no estar tan así a última hora tomando decisiones. Fueron básicamente 13 estrategias que tuvimos en cuenta como claves para superar lo de la pandemia y era tecnología, un medio que se les pudo permitir para poder estar mucho más abiertos a esta información, la cercanía que tuvimos con ellos en relación a poderles comunicar, informar a tiempo y estar mucho más cerca a ellos que sintieran su empresa muy amiga, muy pensando en ellos y también fue en parte el acompañamiento que tuvimos desde la empresa para lograr que ellos se sintieran apoyados, que sintieran que realmente la empresa estaba generándoles confianza con todo lo que era los autocuidados, toda la parte de seguridad y todo esto pues ayudó muchísimo a través de este aplicativo que hicimos y que hacía 10 años veníamos desarrollando y que pues en pandemia fue muy muy fructífero y muy muy beneficioso. personajes historias de vida y sobre todo transformación desde el emprendimiento es lo que vivimos en este gran especial gracias por acompañarnos somos negocios en tu mundo chau y chau ¡Suscríbete!